Y fue liberado en el Amparo, Venezuela, Eider Colina Ruiz, quien se encontraba secuestrado por las disidencias de las FARC. Un chisme de pasillo fue lo que produjo el secuestro del tesorero de la Gobernación de Arauca. Fue dejado en libertad al tesorero de la Gobernación de Arauca, Eider Colina Ruiz, quien había sido secuestrado el pasado fin de semana en el municipio de Arauca. Al funcionario se lo habían llevado del corral del Colegio Agropecuario a ocho kilómetros del casco urbano de Arauca. Saldría en horas de la mañana. Fue una noche eterna. No dormí en toda la noche esperando este gran día. Estaba tranquilo porque sabía que no me iban a hacer nada. Sabía que tenían que aclarar algunas situaciones, algunas cosas que me han dicho de mí. Pero afortunadamente se corrió con rapidez y se aclaró todos esos episodios. Y ya en casa, nuevamente con muchas ganas de seguir trabajando, con muchas ganas de continuar con nuestros proyectos porque siempre le ha aportado lo mejor para Arauca. Eider Colina Ruiz, funcionario del gobierno departamental y quien fue liberado, manifestó que lo tenían secuestrado las disidencias de la FARC. Según el funcionario liberado, las disidencias de la FARC no enviaron ningún mensaje y que solo querían aclarar algunos malos entendidos. Por el momento no, no ha dicho nada, no me mandó ningún mensaje conmigo. Solamente querían aclarar algunos temas, algunos temas, algunos malentendidos y esa fue la demora de mi liberación. Según Colina Ruiz, algunas personas lo habían malinformado ante este grupo al margen de la ley que delinquen esta región del país. A eso me refiero, a malinformar, a decir cosas que no son de la gente araucana trabajadora, a decir cosas que se dedican solamente a hacerle el daño al pueblo. Somos profesionales araucanos creciendo y que cada día vamos a ir aportándole un granito de arena para el desarrollo de nuestro pueblo. Para Eider Colina Ruiz, el secuestro de él fue una mala información por parte de algunas personas. Mi secuestro fue una mala información. Fueron chismes de pasillos. También le agradeció a todas las personas que estuvieron pendientes y orando por él. Supremamente feliz porque sé que en ningún momento dejaron sola a mi esposa, ni a mis padres, ni a mis hijos. Sé que el cariño que me tiene a la gente araucana es grande. Les agradezco inmensamente desde lo más profundo de mi corazón. Mi vida ha tenido dos episodios. Cuando murió mi hermana y cuando estuviesen secuestrados. Se parten dos mi vida. Pero hoy inicio un nuevo comienzo para empezar con mayor fuerza. Los guerrilleros siempre lo tuvieron con capucha y el día de la liberación lo dejaron en el Amparo Venezuela. En el momento no sabíamos porque todo el tiempo estuve encapuchado, todo el tiempo estuve amarrado. No sabíamos para dónde estábamos, para dónde nos llevábamos. Hasta el día de hoy cuando ya me puedo ver y me dicen está en territorio venezolano y fui soltado en territorio del Amparo y pasé el río y lo primero que hice, le dije llégueme a mi casa que es la parte más cercana, es la parte más segura, la casa de mi mamá. Eider Colina Ruiz, tesorero de la Gobernación de Arauca, ya se encuentra con toda su familia y sus seres queridos en la capital araucana.